¿No? Les recordamos a los que están viendo el stream Les recordamos a los que están viendo el stream Que si sienten unos gritos un poco antes Será debido a que... No, ahí no te da la cámara Si hay un grito un poco antes Es porque el stream tiene delay Yo estoy narrando desde el stream Entonces, ahí perdonan Pues, comienza esto, señoras y señores En estos momentos Vemos que las concursantes Están jugando de manera concentrada Para no llegar a hacer ningún error Innecesario Vemos que Asaya hasta el momento No la han bajado de Bracket por lado de Winners Ha estado haciendo un buen papel Frente a los oponentes Sin embargo, vamos a ver Sin embargo, vamos a ver Si River tiene algo con que responder En esta pelea, debido a que ya se ha enfrentado Varias veces con ella Buena Parte Ven counter por parte de Asaya Buena Buena Bien que no le respondió Kirby Ahí con el counter Si no se le hubiera quitado más porcentaje Pero bien Bien, bien, bien Kirby sigue quitando porcentaje Poco a poco Y de manera segura Buen down smash Por parte de Kirby Y el downbeat nuevamente Vemos que River está un poco más tranquila En este set Vamos a ver como le va Nuevamente el counter haciendo lo suyo Vemos que Asaya decide coger El arte de smash Para sacar a Kirby más rápido Pero no creo que sea muy efectivo en este momento Debido a que Kirby apenas tiene 34% Y debido a que tenía El arte de smash Salió más rápido de lo planeado Sin embargo River sigue cuidando el porcentaje Sigue cuidándose Buen Side B Por parte de Kirby Está jugando más segura Para no ser castigada por los backslash Ni por los counter Que está haciendo Shulk Oh Y se atreve Inclusive ir al punto Más alto de Battlefield Vamos a ver como termina esto Sala Saka shield Para poder hacer el Punishar de un momento Bueno entonces tenemos aquí a River tiene la ventaja Por un stock Exactamente Van a ser 33 MP3 Un solo stock Por parte de Shulk En el smash Kirby es bastante liviano Así que en cualquier momento Podría llevarse el stock Y El air slash Hubiera sido suficiente Se hubiera conectado Segundo golpe Pero por lo mismo Liviano No alcanza a conectar Los dos golpes De nuevo Intenta Pero no No creo que vaya a conectar Los dos golpes Kirby alcanza a salirse Una vez del primero El forward smash Va No va a ser suficiente Windy eye Pues bueno Tenemos el shield Con el shield Igual puede pegar duro Puede estar rey Que tenemos stock Entonces Tenemos 91 71 Kirby ya casi está en rage Dentro de poco Entonces ya vemos El Kirby Que va a estar pegando duro Bastante duro Le pega el backslash A Kirby Pierde el primer stock Llega una ventaja de 87% No tiene shield en este momento El monado Es que ya Solo Está solo el jumper Speed El buster Y el smash Creo que para este momento Ya es el recuperador El shield Lo activa Un poco Por ciento Tiene que Perdón por el porcentor Y tan alto Llega un shock Hasta ahí con el downbeat He pegado el counter Pero no conecta Por alguna razón De nuevo Poco en el counter No lo entra Entonces Kirby castiga Que buen Downsmash Después del counter Un poco tarde Allí No va a ser suficiente Se trata de colocar el shield No tiene todavía Faltan unos cuantos segundos Igual todavía lleva la ventaja Kirby Pero pues tenemos que tener en cuenta Que es un personaje muy liviano Así que puede morir fácilmente Un porcentaje bajo Intenta con el downbeat Pero de igual forma Con el shield No va a ser suficiente Para matarlo en este momento Y tenerlo Desactivado Para que pueda llevarse Su stock Y no va con el backstash Enciendo un spacing No tiene nada En este momento No tiene activado Ningún monado Cualquier golpe fuerte Podría estarse llevando La vida del shock Kira el backstash Y el killado No conecta No logra castigar Bueno se coloca el smash Con 58 de porcentaje A Kirby Con el rage El shock Podría estarse llevando El stock Con un smash Fácilmente Pero asimismo Kirby podría estar Matando muy fácil A short Por ese smash El counter Y con el counter Lo va a matar Le conecta la roca Si señoras y señores Recordemos que la piedra De Kirby No es capaz De aguantar Tanto daño Entonces el counter Fue demasiado Para que la piedra Lo soportara No es que ella Cancelada Ella haya cancelado La piedra Ni nada Solo es que El ataque tan fuerte La obligaba Aquí también Entonces bueno Ya vamos 1-0 Ganando Ganando Shulk Un muy buen Comeback Ahí por parte Ok Perdido Ah Hugo Sera que estará viendo Hugo Si estas viendo Que este counter Fue dedicado De los que te encantan Lo sintió en el Kokoro Bueno entonces empieza el segundo match Ana Gonzaya Llega la línea de la batalla Ako y Santana Ahí está con el A5 Ahora está ahí El Baxa hace un counter, que buen counter Se lo va llevando Bueno activa el Buster Kirill está ahí haces estando buena cantidad de porcentaje Por el Buster que tiene en este momento 22 Muy padre Trata el counter pero no conecta Kirill no ataca en ese instante Que buen down smash ahí por parte de arriba Tira el down B Conecta completamente Igual logra hacer un poco de daño En este momento va con el líder Ako y Santana conecta los manos Iba a conectar el Bax Dash justo Después de quitarse la roca Kirill En este momento si vemos que fue que Ella lo quito voluntariamente No fue un buen momento en ese instante Para quitarlo Todavía tiene el smash Así que es muy vulnerable Que la vaya a matar cualquier cosa Falla el counter Espera bien ahí con el smash Pero no va a ser suficiente Para llevarse el stock Me pega el counter Porque todavía tiene muy poco porcentaje No va a ser algo de que la vaya a matar La de mi compañero No va a dar el Bax Dash Pero bueno Sigue ahí metiendo la punida Con tu Bax Dash Entonces coloca el Shield Así que vemos que Shock Va a estar un poco más segura O sea ya va a estar ahí un poco más segura Con ese Shield Ya se le acaba Con el Buster Bueno Está buscando ahí subirle ese porcentaje a Kirby No conecta el Dumbi Solo la estrella de la caída Vamos a hacer su misión Va a matar 155 ya El Rage es bastante alto La misma situación de ahorita Podría pasar una muerte en porcentaje Tira el counter Pero lo tiró muy temprano El Dumbi Mientras se transforma Alcanza a caer Y a castigarle el counter Entonces va a ser a 69 Sigue manteniendo el liderazgo Ese Rage no había sido suficiente Nada más Kirby Como ya vimos No va a conectar Los Rage No porcentaje tan alto Todavía no es suficiente Lleva ahí el Dumbi O sea ya ahí con los Bax Dash Bueno Con el Smash podría ser peligroso Decide cambiar a Shield Lo entendí muy bien ahí el cambio Conecta el Forward Smash Allí se va a llevar Y el Stock 2-0 No son 3-5 Falta todavía Entonces bueno Vamos 2-0 Recuerden que esta es la Grand Final Así que por ende tendremos una partida Que es 3-5 Entonces vamos a correr el counter P Y vemos que van a coger Smash Meal Si, Kuroba quedó de tercero La Yoshi quedó de tercero Listo Listo Yo creo que voy en situación No, en el match El Forward Clips Ya Logra ahí llevarse 28 veces 47 ya con ese Dumbi también El counter 47-13 Sabe ya con el counter No logra conectarlo Con el plazo que tiene la roca Ya Se coloca en una mala posición Ahí con ese Dumbi no hay otro Baxter 48-79 Pues si ya esta igualando ahí El porcentaje Pues ya saben que Kirby un porcentaje De 60 al Domingo que con uno de 90 Para los dos personajes Por lo trivial Entonces hay que tener mucho cuidado en cualquier lugar Este counter no es suficiente Por lo débil del golpe de entrada Pero un golpe un poco más fuerte Con ese Smash hubiera sido suficiente Conecta la roca De alguna forma el Hitman Se alcanza a llevarse Nunca había visto que pegar a esa forma por arriba Se lo lleva ahí También pues hay que atribuir al hecho de que Shulk tenía el Smash puesto Entonces alcanza a conectar ahí Y se lo lleva Entonces listo Tenemos la ventaja ahí por parte de Shulk Este es el Point Match para Shulk Si Shulk logra llevarse este set Ganaría el torneo ¿Shulk esta por losers o por winners? Alguien que me diga ¿Ven Shulk esta por losers o por winners? Entonces si Si entonces Shulk si lleva este set Ganaría el torneo Y vemos que igual lleva Kirby lleva la ventaja en estos momentos El stock Ya le esta subiendo bastante el porcentaje Muy buen downbeat Ahí River ya la tira Lleva una muy buena ventaja En este momento Simplemente es que no se deje quitar ese stock Lo que Shulk le puede subir fácilmente El porcentaje del siguiente stock Entonces es que se mantenga viva Cuidado con esos backdash Muy buen downbeat Le castiga ahí el backdash que hizo De nuevo le castiga por el counter Fallao Excelente por parte de De Kirby Y vemos entonces que se viene un 2-1 Todo el mundo siente el hype aquí El counter fallado Vemos un buen castigo allí Listo Entonces nos vamos al game 3 Vamos a ver cual va a ser el counter Están haciendo aquí coaching Están haciendo aquí coaching Vendremos el coaching Y que decían Que en pantalla van a escoger Cuál le va a convenir Se hizo lo que el profe nos dijo Pero no se pudo Los resultados no fueron los esperados Y el profe me hacía señas desde lejos Y el profe me hacía señas desde lejos No le estoy muy parado Si Kirby ya está empezando a peligrar Otro counter Del forward No va a ser suficiente Por lo débil de cada patada Pero de igual forma Ya le hacía un porcentaje muy alto Opa Le va a pegar el backslash por la espalda Lo que dice que le pude mucho más fuerte El downbeat Opa Ese downbeat ahí fue bastante inseguro Pero no son downbeat ahí Va a ser muy predecible Y eso Bien Es una buena caída Se va allá ahí el forward smash Opa Ese forward smash se va a llevar el stock Y a Kirby estaba Si nos tiene mal x5 Para el cajón Vamos Vamos Zaya lleva 2 stocks Con 38 de porcentaje No está muy alto El smash No es una buena opción en este momento Tiene que cambiar el buster O el speed Vemos que lleva la ventaja Este podría ser el stock Con que se lleva el torneo Vamos 2-1 Recuerden vamos 2-1 Mando Zaya River Así que tenemos que tener Tenemos esta pila de aquí De que este podría ser el final del torneo O podría ser un 2-2 Y el reseteo de bracket Y en este momento Nos vemos la ventaja del short Tampoco es que tengamos la ventaja No está como A punto de morirse Ni nada por el estilo Ese forward smash se va a llevar ahí El 60% de otro backstash 66% 76% de los backstash Intenta algo muy greedy ahí Con ese forward smash Otro backstash Se va a tener 84% Se puede llevar suavemente El stock de Kimmy en estos momentos Ahí con ese forward smash No lo termina Porque tenía el buster Pero en cualquier momento Puede ser Y el counter Va a terminar la partida En fin de torneo Y Zaya se lleva el torneo Con ese campo Este es uno Muy buena partida ¡Bravo! 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 ¡Bravo!